Gracias. Gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Amaya. Muchas gracias. Vamos a esperar unos momentos que terminen de ingresar los asistentes. Esperamos un par de minutos. Están ingresando rápidamente. Gracias. 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 Bueno, mientras tanto, permítanme saludarles nuevamente. Mi nombre es Fernando Amaya. Quisiera, en primer lugar, ustedes tienen la opción de chat en la parte inferior de sus pantallas. Quisiera saber, en primer lugar, si me están escuchando correctamente. Quisiera saber, en primer lugar, si me están escuchando correctamente. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a este nuevo webinar. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días, acá en Perú. Hemos tenido un servicio un poco inestable por Internet, sobre todo en los servicios inalámbricos. Esperemos que no haya inconvenientes. Si por ahí surgiese algo, ya saben que la opción de Zoom se reinicia sola y pueden ingresar sin ningún problema. Bueno, empecemos. Mientras hago las presentaciones, pueden seguir ingresando los demás asistentes. El tema que vamos a conversar, que vamos a conocer más el día de hoy, es profundizar acerca de los Smart Panel de Vipa. Yo siempre antepongo Vipa al nuevo nombre Yaskawa. Los Smart Panel de Vipa en realidad tienen un potencial mucho mayor que un tradicional HMI. Y la idea de esta presentación es que se le pueda aprovechar en todas las características, en todas las funcionalidades, más allá de lo que permite un HMI estándar. Lo que vamos a ver hoy día es una mirada práctica a lo que nuestro Smart Panel puede hacer para su proceso industrial. Permítanme, en estos primeros minutos, hacer una introducción de la compañía. Para los que no nos conocen, hay muchos asistentes nuevos. Gracias a la aceptación justamente que comentaba de las presentaciones, que hemos ampliado capacidad. La primera vez tuvimos que repetir el webinar para acoger a quienes estuvieron inscritos. Entonces, la presentación de nuestra empresa, automatización y control industrial, SAC. Tenemos ya 23 años de vida profesional, ¿no? Y muchos de mis clientes inclusive llevan trabajando más tiempo que ese. Y nos conocen, nos asociaron mucho a la marca Siemens. De hecho, nosotros como empresa fuimos los primeros Simatic Solution Provider reconocidos por Siemens en Latinoamérica en el año 99. Pero, a partir del año 2002, tenemos la representación exclusiva en Perú de los productos de Vipa, Vipa Alemania. Es un lazo muy fuerte, una identificación muy fuerte que tenemos nosotros con la marca Vipa. Ahora somos Yaskawa Vipa Controls, ¿no? Respetando la tecnología alemana, que es uno de los valores fuertes de la marca. Y con Vipa ofrecemos diferentes soluciones, siempre buscando la compatibilidad con los productos de automatización de silencio. En el rubro de sistemas de telemetría, acceso remoto, trabajamos desde el año 2014 con la marca Ibon de Bélgica. Curiosamente, también, las soluciones de Ibon son ahora las soluciones de teleservice de Vipa. Entonces, las soluciones para control en la nube, acceso remoto, las tecnologías M2M, IoT, las seguimos dando con Ibon, sí, pero a través de nuestra representada principal, que es Yaskawa Vipa Controls. La tercera representación directa que tenemos es con el software SCADA Mobicon, que es el fabricante Progea Italia. Y también, Progea está asociada a los productos de Yaskawa Vipa, como vamos a ver hoy día. De hecho, Mobicon 11 es la solución SCADA que viene dentro de los paneles que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, con estas tres marcas principales, damos soluciones integrales a nuestros proyectos de automatización y comunicaciones industriales. Hoy día, para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Fernando Amaya Fiestas. Soy gerente de proyecto de AUTC, automatización y control industrial. Tengo ya 29 años de experiencia en el campo de automatización y comunicaciones industriales. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos muy importantes para las empresas más importantes del país. También me gusta mucho el tema de la docencia, aunque ya la dejé oficialmente, pero he compartido 21 años de experiencia docente con muchas promociones de profesionales. Hoy en día clientes, hoy en día en empresas muy importantes. Es una de las mayores satisfacciones que uno tiene como docente. Tengo entrenamiento y certificaciones internacionales por las empresas Ibon, Enviconec, Vipa de Alemania, Iconics y Siemens, las representadas, las marcas con las que trabajamos. Y me conocen también por mi participación en conferencias, eventos de automatización a nivel nacional, inclusive internacional. Estamos aquí justamente para compartir en algunos pasajes de la exposición de hoy algunas de estas experiencias en empresas locales. Bien, vayamos al tema principal del día de hoy, los Smart Panel de Vipa. Vipa, y hasta luego Vipa tiene una familia completa, una gama completa de equipos para visualización a nivel de planta. Empezamos con los displays de textos que ya hoy en día no son prácticos, considerando que los usuarios quieren mayor funcionalidad. Pero, bueno, todavía permanece ahí en la base de nuestra pirámide. Los Smart Panel son en realidad para nosotros una solución estratégica, porque podríamos decir que ocupan la gama media de soluciones, pero tienen una potencia, al menos para las aplicaciones, la mayoría de aplicaciones que tenemos en el país, y seguramente en Latinoamérica, tienen una potencia para cubrir líneas de producción inclusive. Nosotros, de hecho, las hemos aprovechado de esa manera en algunos proyectos. Orientados ahora los Smart Panel a fortalecer las comunicaciones a través de intranet y de internet. Por eso es que lo hemos elegido como el tema principal del día de hoy. Tenemos también una gama de paneles llamadas profesionales, de una robustez en hardware y software mayor, y sobre todo dotado de mayor capacidad de comunicación para equipos seriales antiguos, que todavía quedan muchos en el mercado. Y también tenemos una gama muy interesante de computadoras industriales. Y acá Guavipa también tiene soluciones de PCs industriales. Hoy día nos vamos a enfocar en las soluciones basadas en el Smart Panel, aunque aclarando de que el SCADA que usamos, que es el Movicon 11, también es parte de las soluciones en nuestras gamas profesional y de panel PC. ¿Y quiénes son los usuarios que podrían estar interesados con nuestros paneles de operador, con nuestras HMI? Sabemos que soluciones hay diversas de diferentes marcas, desde los fabricantes más reconocidos hasta fabricantes de bajo costo. ¿Pero qué nos puede diferenciar a nosotros? Nosotros comenzamos a diferenciarnos con esta gama de paneles con Windows 10 desde hace ya más de 10 años. Y nuestros principales clientes lo acogieron muy bien por las funcionalidades que vamos a ver hoy en día. Funcionalidades que se han fortalecido por las comunicaciones por Internet, con las que ya se tomó una mayor confianza, y más aún después de esta pandemia. Entonces, veamos primero a nivel de las comunicaciones en planta. Los usuarios más interesados en poder aprovechar estas funcionalidades podrían ser aquellos que antes tenían que invertir y comprar PCs industriales que sabemos que tienen un costo mayor. Y sistemas SCADA, aparte de la computadora industrial, uno tenía que comprar, tiene que comprar todavía las licencias de software SCADA. Incrementa eso el costo final. Entonces, nosotros tenemos esa funcionalidad de una PC industrial con un sistema operativo de Microsoft, que es Windows CE. Tenemos un SCADA integrado dentro del panel de operador. Ambas licencias de Windows CE y de software SCADA vienen dentro del equipo cuando vienen de fábrica. Entonces, estamos dando esa funcionalidad que antes era de la gama alta para satisfacer, como decía al inicio, la automatización de máquinas y de líneas de producción. Estamos ofreciendo unas soluciones similares a las que ofrece una PC industrial, similares a las que ofrece un software SCADA, pero en un panel de operador de costo medio y bajo dependiendo del modelo que se seleccione. Por el lado de la comunicación con los equipos de automatización, vamos a ver de que nosotros tenemos la posibilidad con el Smart Panel de conectar inclusive en simultáneo dos protocolos diferentes. Yo podría tener por el puerto de Ethernet, inclusive en una red Ethernet, en el gráfico mostramos nuestro modelo de Vipa, con PLC SLEO de Vipa, con el 300S de Vipa. Como ven en la figurita, es nuestro caballito de batalla, es el compatible en hardware y en funciones con el 300 de Siemens. Hay una compatibilidad hardware que nos permite el reemplazo directo de tarjetas. Eso va a ser motivo de un siguiente webinar, que es el siguiente que estamos preparando. Y también nuestro nuevo modelo Yaskawa Micro, Micro PLC, también con funcionalidad Ethernet. Entonces podríamos tener de este lado de Ethernet nuestros equipos Siemens, nuestros equipos Allen Bradley, nuestros equipos Modbus TCP. Vamos a ver que tenemos una vasta librería de equipos de automatización que pueden ser conectados a nuestros paneles. Y por el lado de los equipos seriales, tenemos también puerto serial disponible para los tradicionales equipos, sobre todo que se conectan con Modbus. Modbus sigue siendo fuerte, teniendo una presencia muy fuerte a nivel de técnicas. Entonces para esos equipos seriales, también todavía tenemos la solución vía la interfase integrada. Es más, hemos hecho trabajos muy interesantes utilizando a nuestro panel de operador como si fuese una pasarela. Tenemos aplicaciones donde tenemos a un Siemens y a un Allen Bradley y el panel se comporta como un puente que hace que los dos conversen y que las variables de ambos equipos y ambos protocolos puedan interactuar para dar una solución coordinada. El panel también funciona como una pasarela. No necesitamos comprar una pasarela externa si es que queremos hacer conversar dos equipos o dos redes industriales que estén dentro de la librería de drivers que vamos a detallar más adelante. Esto es lo que siempre hemos querido. Esto es lo que tenemos más de 10 años ofreciendo en soluciones a nivel de planta y es lo que vamos a detallar más como características. Un momentito. Aquí hay... Me olvidé de darles una recomendación. Estaba viendo acá... Ah, no, está bien. No hay ni una consulta. Por favor, el tema de las consultas. Me olvidé mencionarle. A través del chat los vamos a ir haciendo llegar y los vamos a poder absolver al final de la sesión. Vamos a tener varios minutos para poder absolver sus preguntas. Bien. Ahora, ¿qué hay de los usuarios que no están necesariamente en la línea de producción? Digamos, los usuarios que están en la red local de la empresa. Ellos pueden tener también a través de la red local que puedan tener acceso al panel de operador. Vamos a ver hoy día los servidores que nos permitirían que ya sea a través de una red interna de la empresa o ya sea a través de internet, puedan tener el acceso a la información o inclusive a las pantallas de diseño de nuestros paneles de operador. Estos usuarios de oficina, podríamos decir, están acostumbrados al entorno Windows. Ellos están acostumbrados al manejo de los navegadores de internet, a las aplicaciones de Office. Entonces, para ellos también tenemos ese entorno de trabajo ligado a la visualización de nuestra máquina en campo. Tenemos acá las características físicas del Smart Panel. ¿Está bien? Es un diseño robusto. Es una carcasa plástica, pero de un material muy sólido. Eso lo conforma el grado de protección IPC66 que tiene en la parte frontal, el grado de protección IP20 que tiene en la parte posterior. Lo que vamos a comentar también más adelante es cómo, pese a que trabaja con un sistema operativo del entorno Windows, un Windows ligero, requiere poca memoria. De hecho, el equipo tiene 512 megabytes de memoria interna para el procesamiento de los cálculos y las funciones que tenga que realizar mientras está encendido. Y tiene 4 gigas de memoria flash. Las herramientas, el sistema operativo, el software SCADA, están dentro de estos 4 gigas de flash de memoria. Y todavía me quedan 1 o 2 gigas para almacenamiento de proyectos o de datos. Y si eso me queda corto, tengo una interfase USB donde puedo poner una memoria USB o inclusive un disco duro de mayor capacidad con la finalidad de poder aumentar la capacidad de almacenamiento de datos si es que así se requiere. ¿No? El sistema operativo que tienen nuestros equipos es el Windows S número 7, el Windows embebido compacto. Es un Windows ligero, como vamos a detallar en unos minutos, que nos permite hacer cosas que durante mucho tiempo fueron complicadas en el entorno de los paneles. Funciones tan sencillas como la de copiar y pegar archivos, carpetas, no han sido precisamente tareas sencillas en HMI, en paneles de operador de otras marcas. Nosotros, que trabajamos con este entorno de Windows embebido desde hace ya varios años, manejamos los proyectos, los backups, las actualizaciones de una manera sencilla gracias a este entorno Windows. El software que tenemos integrado para visualización y control es el software SCADA MOVI CON CE, MOVI CON 11 CE, también, noten, CE, el sistema operativo Windows, CE, la versión del software SCADA. Entonces, es una especificación que hay que tenerla en cuenta porque también al panel le podemos integrar otras herramientas, pero esas herramientas adicionales de software que integremos, deben cumplir con la etiqueta Windows CE. Tienen que ser software para Windows CE, en este caso para Windows SE 7. Y, nuestros SmartPanel los tenemos en tamaños de 4.3 pulgadas, 7 pulgadas y 10 pulgadas. tamaños mayores, ya los tenemos en la gama profesional, por el momento. A nivel de hardware, esto es lo que tiene el equipo, ¿no? Lo que pueden apreciar ustedes ahí es la máscara frontal, tenemos una presentación más a lo ancho, es una pantalla de las denominadas white screen, me permite tener una visión más alargada del proceso, ¿no? Tiene los puertos serial integrado, un puerto que es configurable como RS 2.32, 4.22, 4.85, tenemos el puerto Ethernet de 10, 100 megabytes, tenemos un puerto USB. Este puerto USB es el que vamos a aprovechar para diferentes funciones, por ejemplo, nosotros a veces en planta lo usamos con un hub USB para poder aprovecharlo con diferentes dispositivos. Hay clientes que tienen a través del hub USB conectados un mouse y un teclado. ¿Eso por qué? Pese a que la pantalla es táctil, a veces el proceso, por ejemplo, cuando se trabaja con grasa, cuando se trabaja con aceite, con productos húmedos, los clientes prefieren poner su hub USB y conectar un mouse y un teclado externo, según ellos, y tienen razón para cuidar un poco la parte táctil. también ese puerto USB me puede permitir tener una memoria flash como ya lo había mencionado, flash USB para almacenamiento de datos, o sino también un disco duro externo si es que quiero guardar sobre todo en las tendencias información y un gran intervalo de tiempo. Está preparado a través del Ethernet, tema que vamos a ver hoy día para el acceso remoto. El Windows S7 es un sistema operativo de Microsoft, es un sistema operativo de 32 bits. Como vamos a ver en unos momentos, de repente por eso tiene un entorno como similar al Windows XP, ¿no? Entonces, y en nuestros paneles ya incluyen la versión viewer de documentos que tengan el formato Excel, Word, Powerpoint y PDF. Es decir, en nuestro panel podemos abrir documentos en esos formatos de Office. Una aplicación la probamos en alguna oportunidad fue que el operador pueda abrir sus órdenes de trabajo en el formato Excel que le enviaban desde el área de producción. Entonces, en el panel ya no se le entrega el papel de la orden de producción, sino se le que transmite la hoja Excel para que la visualice desde la misma pantalla. El sistema operativo Windows SE es optimizado para equipos con mínima capacidad de almacenamiento. Hemos dicho el caso de nuestro panel con 4 GB. Imagínense ustedes el Windows que tiene una computadora, ¿no? Cientos de GB. Ya en Windows 10 ya perdí la cuenta porque ahora como no nos dan los instaladores, pero hablar de 4 GB para almacenar tu proyecto, para almacenar un software escala, para almacenar el sistema operativo Windows E, pues, es definitivamente una capacidad mínima de almacenamiento, pero aprovechada. Muy bien. Inclusive tiene funcionalidad multitarea y los recursos hardware han sido optimizados. Tiene, nuestro equipo tiene un procesador ARM, tiene una velocidad de 1 GHz que es muy potente para las aplicaciones que desarrollamos, ¿no? La carpeta de proyecto de Mobicon se puede transferir desde el explorador de Windows al ser un sistema operativo de Microsoft un poco ha cuidado esa presentación. Vamos a ver en un video justamente para que tengan una idea de cómo se trabaja con el entorno del Windows. Vamos a ver en esta primera parte cómo nuestro panel nos facilita el trabajo en el entorno Windows. de la parte del Windows. Gracias. 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 Confírmenlo, por favor. No se aprecia el video. Vamos a ver qué ha pasado. A ver, un momento, por favor. Un momentito voy a revisar qué puede haber pasado. Lo raro es que yo tengo una PC de prueba donde aparentemente sí se puede visualizar. ¿Hay alguno de los asistentes que sí lo pueda ver? Yo veo de pantalla de panel en Windows. Sí se ve la pantalla. Ah, ojo, hay que aclarar lo siguiente y por favor confirmenme. Yo voy a marcar con el mouse la zona del video porque da la impresión que es mi computadora. Espérense un momento. Vamos a salir de dudas. ¿Ven ustedes esa pantallita de BNC Viewer al centro? ¿Logran apreciarla? ¿Sí? Y, muy bien, ese es el video. Ya estamos bien con el video. Me van a confirmar si escuchan el audio cuando lo rearranque y comience a avanzar más. Me van a confirmar si escuchan el video. Me van a confirmar si escuchan el video. Me van a confirmar. Ahora lo haré. Ahora lo haré. Yo estoy en el video. ¿Han escuchado por favor el sonido después de que apareció esta pantallita en el centro? ¿Han podido escuchar el sonido? El sonido es el que no se escucha. A ver un momentito. O bien, pero me escuchan a mí, así que voy a repetir lo que dice el video. Vamos a hacer eso. Tenemos dos equipos que quiero enlazar. El SmartPanel con la dirección IP 192.168.025. Y la computadora tiene la dirección 192.168.020. BNC Viewer nos pide la dirección IP del equipo al que me quiero conectar. En este caso, del SmartPanel. Voy a conectar y sale un aviso descifrado. Le damos Enter. Los paneles de Vipa vienen con un password. Ese password es Vipa TP. Vipa Touch Panel. Vipa. Lo que apreciamos ahí en esa pantalla es la máscara del panel de operador. Lo que ven aquí es lo que muestra la pantalla en este momento. Entonces, esto significa de que ya he podido tener el acceso remoto. Lo que estoy mostrando en esta zona es la pantalla del Touch Panel. Es como si estuviese, de hecho estoy navegando en las pantallas del Touch Panel. La descripción que viene ahora es dentro de esta área, que es lo que nos ofrece el Touch Panel. Acá en la parte inferior, nos muestra la conexión Ethernet. Aquí está la dirección IP que hemos configurado. Nuestro panel viene preparado para la comunicación con el servidor VNC, para tomar el control remoto. Este es nuestro escritorio inicial en el SmartPanel. Tiene una representación similar a la que tal vez teníamos en XP. Noten que tenemos el PowerPoint Viewer, Word Viewer, el Microsoft, el Excel Viewer. Son utilitarios que uno puede ir agregando al panel. Inclusive, si quiero la versión completa del Office dentro de mi panel, tendría que comprar el Office S, ¿no? Para poder instalarlo. En estos equipos se puede instalar el software. Ah. Ahí teníamos, por ejemplo, la pantalla principal. El entorno es similar a lo que estamos acostumbrados en una PC. Y el manejo del panel de operador va a ser similar. En un panel de operador tradicional, generalmente no vemos este entorno de trabajo similar al Windows. Vamos a ver una navegación rápida para ver cómo es la estructura del Windows dentro de nuestro panel. Tenemos programas. Y el listado de los programas o herramientas que están ahí instalados, que están disponibles. Tenemos inclusive un PROM de OS. En alguna oportunidad lo usamos, inclusive con un emulador de los viejos sistemas IBM AS400 para una empresa textil. ¿No? A través de comandos, quienes recuerdan ese tipo de sistemas, a través de comandos de DOS, se podía también intercambiar información. Imagínense, usamos nuestro panel, ¿no? Para sacar señales de PLC, no para tener información de proceso, sino como un emulador de comunicaciones para el IBM AS400. AS400, la funcionalidad de un APC. Vamos a ver. Ahí tenemos también... Eh... La presentación... El navegador dentro del panel. Tenemos la posibilidad de conexión remota de escritorio. El panel de control. Como se trabaja en las computadoras. Ahí podemos, en nuestro caso, configurar la dirección IP de Ethernet. Asignamos nuestra dirección IP, o si no, también es el teclado ahí para personalizarlo con los nombres o direcciones de NS. Podemos asignar, al igual que un APC, la posibilidad de actualizar la fecha y hora. Lo que muestra ahí está seleccionado el uso horario de Europa. Los paneles vienen de Alemania, ¿no? Ahí es donde cambiamos el uso horario para Perú. Ahí está la definición regional del lenguaje. Recuerden que esto está, a veces, asociado al formato de la tabla. Ahí está el símbolo de las monedas, tiempos, fechas. Los seteos básicos que se hacen en una computadora normal. En cuanto a los programas, vamos a ver el explorador de Windows. Esta parte es más para un nivel más avanzado, de repente, los amigos de sistemas que quieren personalizar algunas aplicaciones. A veces, por ejemplo, personalizar el software Office, personalizar el software BNC. Cambiar algunos seteos. No es útil, generalmente, para la gente relacionada de planta, pero si alguien de sistemas tiene interés en profundizar, simplemente estamos mostrando de que es posible trabajar también la edición de registros. ¿Qué tenemos en el explorador de Windows? Tenemos ahí, por ejemplo, un flash disk. El flash disk es el disco duro de estado sólido del panel. El panel no tiene partes móviles. Eso le da robustez al equipo. Ustedes saben que los discos duros se averían porque tienen partes móviles. En este caso, la robustez del equipo está dado por el tipo de memoria flash disk de estado sólido. Es, en realidad, el disco duro del sistema. Veamos qué viene dentro del software SCADA, MOVICON-C. Esa carpeta es la carpeta de las herramientas de los archivos del software SCADA MOVICON-C. La licencia de este SCADA viene ya integrada en el equipo. Ahí tienen la librería de drivers con la que viene el equipo. Obviamente hay una mayor afinidad hacia todos los modelos de Siemens, ¿no? Ustedes pueden ver ahí los drivers para Siemens TCP, para los antiguos Siemens SC5, EPI para el S7200, el adaptador MPI. Tenemos algunos drivers de VIPA como CAN, PROFIBAS ESCLAVO, las comunicaciones para MOVAS y también los drivers para los variadores y equipos de Yaskawa, ¿no? Estos drivers vienen ya dentro del equipo, como ustedes están apreciando. Ahora, el software maneja otras herramientas de software. Por ejemplo, drivers para Allen Bradley, drivers para otros modelos de Schneider, driver para PLC ON-ROM. Entonces, cuando tenemos esas aplicaciones con otros fabricantes, simplemente lo solicito y me lo envían con el equipo y se lo hago llegar al cliente para copiarse en esa carpeta. Se puede ir alimentando según las marcas o modelos que figuran en la librería de drivers. En el equipo tengo también la posibilidad de insertar memorias USB y en ese caso, así como sale el icono del FlashDisk, saldría el icono de la memoria USB. Y de esa manera yo podría intercambiar información entre una memoria Flash o el disco duro FlashDisk. Como ven ahí, puedo navegar entre carpetas, entre archivos. Lo que están viendo acá, como Moproy, es un proyecto demo que viene en el panel de operador. Este proyecto demo, este proyecto demo del panel de operador, generalmente tiene la ventaja de que todo lo que yo haga en el software SCADA, gráficos, tendencias, alarmas, dinamismos, recetas, todo mi diseño, siempre se va a almacenar en una sola carpeta. Es similar a la que ustedes están apreciando aquí en el video. Entonces, esa carpeta, simplemente si en algún momento hay un problema con el panel, hay una avería o tengo que cambiarla, esa carpeta la copio a mi computadora y cuando tenga mi nuevo panel, la pego de nuevo en el panel nuevo. Entonces, no necesito una herramienta software del fabricante del panel para poder hacer ese backup del equipo y hacer esa restauración del software. Gracias a que Windows, al trabajar con carpetas, me permite darle ese tratamiento. Esa es la carpeta de proyectos. En este caso, por ejemplo, ven acá en la parte inferior una carpetita que se llama zona grasa. Y esa es una carpeta de proyectos de un cliente que la estuvimos probando en ese panel. Entonces, copiamos el contenido de esa carpeta, la llevamos a la computadora y vamos a ver que funciona normalmente, ¿no? Entonces, ese copiar-pegar tan complicado en otros paneles de otras marcas, el entorno Windows nos lo hace tan fácil como cuando estamos acostumbrados a trabajar en una computadora normal. Ahí tenemos las funciones editar, copiar, pegar archivos. Si tenemos una memoria USB, dentro de este entorno aparece el ícono de la memoria USB y transferimos archivos entre agos, equipos. Bien, entonces, esa es una panorámica de lo que representa el entorno Windows dentro del panel, ¿no? Como resumen, podríamos decir entonces de que disponemos de un explorador de Windows que nos va a permitir navegar por el contenido del panel, nos va a permitir agregar drivers si es que queremos comunicarnos, por ejemplo, con un Allen Bradley. No viene a la librería ahí, pero se le puede agregar sin costo, ¿no? O otros equipos de otras marcas. No viene con todos los drivers para no recargar la memoria del equipo. Entonces, copiar, pegar, en el entorno que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esa y obviamente también el manejo de los sistemas de comunicaciones de redes, internet, intranet, es parte de este sistema operativo Windows S que viene dentro de los equipos. ¿Qué más podemos nosotros hacer? Ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las herramientas gráficas del Windows, del MobiCon, perdón. El MobiCon 11 es la herramienta gráfica que viene dentro de los paneles, el software. Tiene algunas funciones interesantes. Este SoftLogic, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, nos permite dentro de un entorno programar en formato de instrucciones, como el formato STL que usa Siemens para su gama Simatic, ¿no? Entonces, hay aplicaciones, tenemos un ejemplo más adelante, hay aplicaciones donde no necesito poner un PLC completo, de repente con una estación remota, con pocas tarjetas de entrada-salida, puedo conectarlo al panel y hacer un programa, lo que sería mi programa de PLC, hacerlo dentro de una ventana que está incrustada en el software SCADA. Esta herramienta SoftLogic es ideal para ese tipo de aplicaciones, con pocas señales a procesar y que yo podría implementar un programa en instrucciones dentro del panel. Tiene manejo de recetas, tiene manejo de tendencias gráficas, tendencias, los famosos, las famosas tendencias históricas y en tiempo real. Tiene la opción de almacenamiento de datos, Data Logger, generalmente para darle mayor capacidad en donde se recurre a expandir la memoria, ya sea con memorias USB o con discos duros externos. Tiene herramientas para generar reportes, herramientas de manejo de alarma, acceso, seguridad del acceso. Otro ejemplo que vamos a ver más adelante, la posibilidad de hacer scripts de Visual Basic. En la aplicación que vamos a ver después, tenía que personalizar un voucher, un recibo, impreso por un equipo serial, porque así lo exigía el cliente, le decimos, pero te podemos mandar el reporte por correo electrónico, te lo podemos mandar por mensaje de texto. No, yo quiero, durante años he estado acostumbrado a mi voucher en papelito y lo quiero así. Bueno, el script de Visual Basic nos permitió cubrir esa aplicación. Las notificaciones por correo electrónico por email y una interesante librería de dinamismos dentro del equipo. Veamos la conectividad desde el punto de vista de algunas marcas. Tenemos las marcas principales. La librería de drivers incluye, por ejemplo, a los PLC OMROM, los recordados Sysmac, obviamente Yaskawa y Siemens, dada la compatibilidad que todavía sigue existiendo entre ambos. ADB, los equipos VODMAS, tanto para TCP como para RTU, otros PLCs de Schneider como el M21. Tenemos los equipos que se comunican bajo el protocolo serial de F1 de Rockwell o si no también bajo el de Ethernet IP. Los equipos FANUC de General Electric, variadores LENSE, los variadores Danfoss. La lista que ustedes ven acá está publicada dentro de la página web de Prokea, que es el fabricante del software del Mobicon 11, que es nuestra solución escala dentro del panel. En cuanto a capacidades, se vive no por tags, sino por EObytes, EObytes que se leen durante el procesamiento del programa. Hablar de 4.096 EObytes es hablar más o menos de 2.048 WORDS o 1.024 palabras en formato real. Es como si tuviésemos la posibilidad con nuestro pequeño o mediano panel, la posibilidad de leer de repente 1.024 datos de temperatura, de presión, de flujo, de nivel. Es una capacidad bastante interesante. Inclusive, si nuestra aplicación tiene más señales digitales, estamos súper holgados en cuanto a capacidad. Por eso que les decía que el panel permite controlar máquinas y líneas de producción. Hemos implementado de esa manera. Otras características interesantes, alarmas. Se pueden configurar un máximo de 4.096 alarmas. Tenemos eventos históricos. Se puede loggear eventos históricos. La herramienta de programación ILLogic que había comentado hace unos momentos en el formato STL de cine. Tendencias históricas, tendencias dinámicas, data logger. La capacidad de trabajar con dos drivers en simultáneo. Esa funcionalidad que expliqué hace unos momentos. Ser un puente entre dos marcas para la comunicación entre dos equipos diferentes. Está preparado para OPC y las herramientas de navegación por internet que vamos a detallar en algunos momentos. Desde el punto de vista de planta, el panel se comunica con, no solo con un PLC, podemos tener una red completa de PLCs. Aquí mostramos nuestros PLCs Speed 7 de la línea 300S, compatible con los 300 de Siemens. Tenemos también nuestros sistemas descentralizados a ILLO. Nosotros tenemos las soluciones de SLEO. Nuestras tarjetas de SLEO trabajan con tarjetas de comunicación para Modbus TCP, para PROFINET, para PROFINET, para PROFIVAS, para el Ethernet AYO que maneja Allen Bradley. EtherCAT también está como parte de nuestras soluciones. Podemos también inclusive conectar variadores de velocidad como Yaskawa, como Danfos, como los de Schneider, con protocolos conocidos dentro de la librería. Y las soluciones también para poder llevar nuestros datos hacia bases de datos como SQL, ARPs, etc. De hecho, mediante la configuración del panel, se puede hacer de que los archivos se guarden en formato CSV, el clásico CSV tabular que se puede abrir con Excel, o también en el formato MySQL, que es la base de datos ligera que tiene Microsoft para este tipo de equipos. El servidor BNC es lo que hemos probado hace algunos minutos en el video. En el video les mostré de que pude entrar a las pantallas del panel de operador y de hecho hemos navegado, aunque sin escuchar el audio, pero hemos navegado entre las diferentes carpetas que están dentro del panel por el explorador de Windows. Eso lo hemos hecho con esta herramienta BNC, Virtual Network Controller. Es una herramienta gratuita que generalmente usan los amigos de sistemas para tomar el control de una máquina remota. El ejemplo clásico es en una oficina, cuando una secretaria o alguna persona tiene problemas con su computadora y el amigo de sistemas, sin tener que desplazarse hasta el sitio físico de la persona que requiere apoyo, entra a su computadora, toma el control remoto de la computadora y comienza a utilizarla como si estuviese ahí sentado frente a ella. Es tomar el control total remoto de la otra máquina, del otro equipo. Esta herramienta BNC me permite hacer eso, tanto como hemos visto para navegar en el sistema operativo, como también navegar en las pantallas de proceso. Y solamente al bajar, se puede bajar una versión gratuita de internet, que solamente es esta pantalla, el BNC Viewer. Recuerdan, cuando iniciamos el video, apareció una pantalla donde solamente ponemos la dirección IP del equipo al que queremos conectar. Obviamente, en nuestro caso, nuestro map panel tiene la otra parte de la solución, que es el BNC Server. Lo que bajan ustedes por internet es el BNC Viewer, el cliente. Pero nuestro panel, como es BNC Servidor, puede hacer ese enlace remoto. No todos los paneles lo tienen. Por no decir que son pocos paneles los que lo tienen. Y aquí vamos a tener otro video. Yo voy a ir complementando el audio, ya adelantándome a la complicación que pueda haber tenido. Voy a ir comentando el audio. Vamos a ver ahora cómo puedo manejar propiamente una aplicación de proceso con el BNC Server. Una aplicación que está corriendo en el panel de operadores. Toda esta pantalla ya es el video, por si acaso. Yo le voy a ir narrando por video lo que dice esta demo. Nuestra pantalla BNC Viewer, le damos la dirección IP del SmartPanel. Nos vamos a conectar, como hicimos hace unos momentos. Le damos la contraseña, que en el caso del SmartPanel es Vipa TP, Vipa Tosh Panel. Y lo que ven aquí es la pantalla de proceso de una aplicación de un cliente nuestro del área de lubricantes. Estas pantallas están almacenadas en nuestro SmartPanel. Lo que ven aquí es lo que se aprecia en el SmartPanel. En esta aplicación de acceso remoto, si yo estoy fuera de planta y estoy accediendo a las pantallas de proceso, el operador que está junto a la máquina ve cómo las pantallas van cambiando solas. Entonces, se dará cuenta que un usuario remoto autorizado está navegando en su proceso. Noten que tiene el control del... ¿No? Aprovechamos para describir la aplicación como un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos nueve tanques de aceite lubricante. Estos tanques son de despacho de diferentes tipos de aceite básico, aceite lubricante. Se ha diseñado pantalla para que el operador manualmente define, defina o seleccione de qué tanque va a despachar a qué tanque destino. Eso lo hace habilitando las válvulas. Si quiero tener el origen de despacho en el tanque 3, abro las válvulas correspondientes. Aquí tengo la lectura de un sensor básico, que es el que me va a medir cuántos kilos se van despachando. Estos equipos son de alta precisión. Nosotros en este proyecto, el cliente tenía ya su solución de automatización que no le funcionó porque tenía sensores básicos de alta precisión, pero el equipo de automatización que puso no leía todos los pulsos de ese equipo de alta precisión. Entonces, ahí nos llamaron y dimos la solución. Nosotros en la gama SLEO de Vipa, tenemos unas tarjetas de contadores rápidos, de contadores de pulsos, justo para este tipo de aplicaciones. Entonces, cuando nosotros integramos nuestra solución de tarjetas SLEO de Yaskawa Vipa con estos contadores, logramos la mejor precisión posible, exactitud. Lo que el operador, lo que el cliente ve en la pantalla, en el display de su equipo básico, es lo que él aprecia como el consumo dentro de la pantallita SCA, así, pulso por pulso, kilo por kilo. Entonces, es una aplicación de gran precisión para la medición. Es por eso de que el proyecto lo que hace es también generar un reporte de despacho. Ustedes ven acá en la parte inferior, que se puede ingresar el número de orden, el código de producto, el código del aceite, el lubricante que se va a despachar. Se genera una descripción del tipo de aceite. ¿Cuántos kilogramos voy a despachar? Si la orden le dice despacha 5.000 kilogramos, el operador es el que va aquí a ingresar esa orden. Y el tanque origen y el tanque destino se jalan de acuerdo a la selección que haga el operador. Entonces, cuando yo lleno mis datos de la orden de trabajo, confirmo. Confirmo. Y de esta manera, se puede... A ver, vamos a ver acá, más adelante. Se puede, los datos ingresan, obviamente con... Quiero avanzar un poco hasta los... Ahí tenemos el formato tabular, ¿no? Si yo estuviese conectado a un PLC y el PLC ya está midiendo la cantidad de despachos que se hace, el cliente tiene un reporte acá con las órdenes que se han ido haciendo con fecha y hora de ocurrencia, ¿no? La cantidad de cargas o de descargas, en este caso, de los tanques de abastecimiento. Entonces, un formato tabular que tiene que ver con la fecha, con la hora, la orden de trabajo, el código, la descripción, de qué tanque vino, hacia qué tanque se fue, cuántos kilos despaché, cuántos kilos decía la orden que despaché y cuántos kilos fueron despachados. Lo ideal es, obviamente, de que sean iguales, pero por algún problema en planta puede ser de que no todo lo que se programó como despacho se llegó a despachar. Entonces, todo eso queda registrado en una tabla que el operador visualiza acá, pero que también se genera una tabla en formato CSV que va hacia un servidor del área de sistemas, sistemas, sistemas habilitado, un servidor para recibir los reportes de producción de esta aplicación. Un tema que sí hay que recalcar y aclarar es que con esta herramienta BNC tengo el control total del panel. Es como si yo estuviese manejando el panel de operador. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad en este manejo, ¿no? BNC tiene herramientas para poder configurar, lo he visto en la versión pagada, en la libre, la verdad que no lo he probado. Pero BNC tiene una herramienta para poder configurar de que solamente se pueda visualizar y no controlar. Pero hablemos de la versión abierta. Si a mí se me ocurre abrir una válvula como lo hice hace unos momentos, de hecho, el programa lo va a detectar como un clic local y puede que lo accione. Entonces, en las empresas que tenemos instaladas estas aplicaciones, generalmente son los supervisores, los gerentes, los que tienen acceso a esto, para que puedan ver cómo va el proceso, más que interactuar. Es una herramienta económica para poder visualizar, sobre todo cuando hay problemas, ¿no? Estoy viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo sin estar dentro de la planta. Entonces, tenemos otra solución para evitar este riesgo de poder manipular incorrectamente a distancia. Ese es el servidor web que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente la herramienta BNC la hemos visto ya como nos permite acceder a las carpetas hacia todos los directorios de Windows. Como han visto acá, yo puedo navegar también entre las diferentes pantallas de un proyecto de automatización. El otro utilitario muy interesante también es el enlace o el servidor FTP. El servidor FTP nos permite intercambiar archivos. Es otra herramienta que también puede... Hay herramientas gratuitas también en Internet. Entonces, con un servidor FTP, de repente ese reporte de producción que vimos en el ejemplo anterior, que está en una tabla, yo lo quiero copiar. Habíamos dicho que lo copiamos al servidor de esa empresa. Se puede hacer un copiado automático. Se configura al Mobicon, al software SCADA, para que cada cierto intervalo de tiempo pueda copiar hacia el servidor. O también puede ser un copiado manual. Entonces, cuando hago un copiado manual, tengo que usar esta herramienta FTP. Es muy usual en redes de oficinas para el intercambio de archivos vía Internet o vía TCP y IP red local. Es útil cuando los equipos a conectar no tienen el mismo sistema operativo, que es nuestro caso. Mi computadora puede tener Windows 10, una de escritorio puede tener Windows 8 o Windows 7, y yo tengo un panel de operador con Windows 7. Entonces, esta herramienta de transferencia de archivos FTP es la que me va a permitir hacer el intercambio de datos, de información, más que de datos, de archivos o carpetas, entre estos equipos diferentes. Vamos a ver acá otro video que yo también voy a ir narrando. En este caso. Este icono que estoy señalando en este momento, el FTP Pro, FTP Pro, es una versión libre, es una versión gratuita que ustedes pueden bajar de Internet. Es un utilitario justamente para darme la visión de que puedo intercambiar archivos entre dos equipos. Me saldrá al lado izquierdo el contenido de un equipo, al lado derecho el contenido de otro equipo, y con el arrastre o con el copiar-pegar archivos y carpetas, hago la transferencia de documentos. Entonces, esta herramienta FTP Pro es muy buena, es al menos la que necesitamos para poder hacer el intercambio. Este es el entorno de trabajo. Acá hay un detalle con la ruta, hay un detalle con la ruta. En este caso, FTP tiene una anotación para poder acceder al contenido. Aquí en el, donde debo poner la ruta del equipo que quiero acceder, tengo que poner en este formato, el usuario, dos puntos y el password del equipo. El panel de operador, al ser similar en funcionalidad que una PC, puede tener un nombre de usuario y un password para poder acceder. En los paneles VIPA, ese nombre de usuario lo encuentran en los manuales, por defecto es WinCE, dos puntos, y el password es VIPATP, que es lo que he venido usando para los servidores VNC. Entonces, en FTP, cuando me pide en esta ventanita ingresar la ruta del equipo al que quiero monitorear, le pongo el usuario WinCE, dos puntos, el password VIPATP, arroba la dirección IP del equipo que quiero conectar. Entonces, una vez ingreso esta información, le asigno la dirección IP, estoy dándole la ruta en el video y ahí le digo, le confirmo el usuario, le confirmo el password y aparece a la derecha, a la derecha aparece el directorio, las carpetas que vimos, también cuando accedimos por VNC, es el mismo contenido. Esto es todo lo que hay en el panel de operador y de este lado estoy viendo los archivos de una carpeta dentro de mi computador. Entonces, notan ustedes acá, hay unas flechas a la izquierda o a la derecha. Entonces, el intercambio es muy sencillo. Selecciono la carpeta o archivo del lado de la derecha que quiera copiar y lo transfiero mediante las flechitas al directorio de trabajo de la izquierda. Es como tener acá particionado dos exploradores de Windows. De la derecha, el explorador de Windows del panel de operador. En la izquierda, el explorador de Windows de la computadora. Y por selección de cada carpeta o archivo, defino el sentido de transferencia. En este caso, vamos a avanzar un poco el video. En este caso, por ejemplo, aquí estoy en la carpeta de proyectos. Se acuerdan la carpeta zona grasa. Yo puedo copiar esta carpeta completa y aprovecho y hago el backup de mi proyecto. Aquí es donde puedo hacer de una manera muy sencilla el backup de mi proyecto. Copiando la carpeta de proyecto que está en el panel con todo su contenido y transfiriéndolo a mi disco duro en la carpeta que yo desee usar. Acá, acá en el ejemplo, estoy transfiriendo la carpeta zona grasa a la carpeta webinar Smart Panel. Es la que estoy usando para mi presentación el día de hoy. Cuando le doy clic a esa transferencia, aparece una pantalla en la parte posterior donde me va diciendo que los archivos han sido copiados. Y simplemente lo que hago es verificar dentro de la carpeta del disco duro, verificar que efectivamente los archivos han sido copiados. Es una herramienta simple, sintetizando, copiar carpetas o directorio de un lado al otro. Herramienta libre, FT Pro, me permite hacerlo de esta manera. ¿No? Entonces, eso en cuanto al servidor FTP, es un servidor para transferencia de documentos, transferencia de reportes. En el ejemplo que vimos del despacho de aceites, de repente, para que todos los archivos que se puedan ir generando, transferirlos, copiarlos, hacia una carpeta, como ya existe en ese caso, de una carpeta de un servidor, o si no, a la carpeta de algún gerente de producción, de calidad, etcétera, que quiera tener la información. El tercer servidor que tenemos dentro del panel de operador es el servidor HTML. Habíamos dicho que el inconveniente que se tiene con el servidor BNC es que tomo el control del panel de operador. Si ese panel de operador, obviamente, está trabajando en una máquina, de repente, interrumpo el trabajo del operador. Entonces, o si no, recalcamos el riesgo de poder manipular a distancia cuando no tenemos toda la información del entorno. Esta herramienta servidor HTML está integrada en los Smart Panels y me va a permitir de que las pantallitas que ya he diseñado con el software Skada MovieCon me va a permitir que sean convertidas al formato HTML. Entonces, al ser convertidas al formato HTML, todas esas pantallitas las pongo en un directorio que le llamamos un directorio virtual. Y ese directorio virtual es al cual accedería un usuario remoto para ver las pantallas de proceso. ¿Cuál es la diferencia respecto al BNC? de que el operador local puede estar navegando en su HMI de manera normal y en simultáneo y sin interrumpir al operador de la máquina otro usuario puede estar navegando por internet y viendo las diferentes pantallas de proceso. la ventaja es de que en esa otra máquina remota donde yo quiera ver el proceso no necesito tener un software cada instalado de hecho puedo verlo desde mi celular desde una tablet con Android o puedo verlo desde una computadora ¿Por qué? Porque el Internet Explorer o el Google o el Android se convierten en mi herramienta de visualización remota. Entonces estos navegadores son como mi pantalla que me van a permitir visualizar el software SCADA les decía que en el entorno de diseño del software SCADA Movicom cuando ustedes tienen una pantalla gráfica ya diseñada aparece en el menú una opción que dice crea un HTML en esta pantalla quieres crear un cliente web HTML en esta pantalla obviamente nosotros mediante un check le decimos que sí nos permite definir el tamaño con el que vamos a ver las pantallas remotas si estoy en un celular de repente 420 por 300 es suficiente si estoy en una tablet tamaños mayores de tal suerte de que pueda ver sin distorsiones la pantalla del panel en un equipo seguramente de dimensiones diferentes ¿no? entonces como vemos el panel de operador no solamente se centra en el trabajo de comunicación de la máquina no solamente se centra en la supervisión de los esquemas de proceso como herramienta SCADA tiene lo que pueden encontrar en una SCADA tradicional gráficos dinámicos tendencias en tiempo real históricas tiene también alarmas tiene manejo de recetas tiene data logger una librería de drivers completa que ya le hemos mostrado entonces lo que hemos querido diferenciar en la presentación del día de hoy es su capacidad de abrirse a las aplicaciones ofimáticas de Windows su capacidad de servir como una herramienta de teleservicio mediante BNC o el servidor web y obviamente su gran capacidad de apertura a diferentes marcas o sistemas de automatización entonces tenemos usuarios aprovechando la información en el lado de planta y tenemos usuarios aprovechando la información en el entorno ya administrativo tenemos una aplicación muy interesante ya empezando con el tema de las aplicaciones pequeñita pero fue interesante ¿no? este es un sistema que pusimos para el principal distribuidor de oxígeno medicinal del país no puedo decir su nombre pero todos se imaginan quién es ellos tenían un requerimiento en un hospital para que el operador de la cisterna la cisterna que venía a abastecer de oxígeno a estos tanques como los de la figura él registre su despacho desde nuestro panel de operadores al tanque se le puso sensores de presión para medir la presión de seguridad para evitar riesgos en el tanque y la presión diferencial que nos permita calcular el nivel el nivel la cantidad de oxígeno dentro del tanque nos entregaron unas tablas para validar este a cuánto de presión en pulgadas de agua correspondía a cuántos kilos o toneladas entregadas de oxígeno entonces no necesitábamos un PLC ahí decidimos aprovechar la funcionalidad de la programación IL que viene dentro del panel entonces lo único que pusimos fue nuestro nuestra estación SLEO ¿no? en realidad agregamos un par de tarjetas nada más querían simplemente presiones y temperatura agregamos nuestro SLEO con su interfase Modbus TCP parte de la librería y sucedió algo bien simpático ¿no? porque nosotros le decíamos al cliente pero te podemos mandar el reporte de Mobicon por correo lo puedes ver por internet pero decía no el jefe del hospital quería tener su reporte en su tradicional voucher impreso su papelito donde diga en esta fecha y en esta hora la cisterna de Placatal ha despachado tantos kilos o toneladas de combustible perdón de oxígeno entonces era un poco desde nuestro punto de vista volver a a la época de la carreta pero se le tenía que implementar su solución pusimos una impresora serial Epson tuvimos que volver a revisar la forma de comunicación de los equipos ASCII entonces ahí vino también el uso de otra herramienta integrada del Mobicon Mobicon permite hacer scripts en Visual Basic en BBA desarrollamos el script de Visual Basic para la comunicación serial y para darle el formato de centrado de negritas de línea de columnas para que ese voucher refleje la cantidad despachada leída por el panel y los datos en general que se requerían para aceptar el producto una pantallita sencilla donde el operador llegaba daba clic en llenado de tanque y desde ese momento él registraba la fecha y la hora de inicio de llenado obviamente con esa orden con ese clic en llenado de tanque el tanque comenzaba a abastecerse y el operador ya cuando decidía de que tenía una indicación pero también cuando decidía qué cantidad iba a despachar volvía de nuevo a una ventanita un pop-up en este nivel de llenado de tanque y decía ya no quiero despachar más entonces en ese momento se registra la hora final la cantidad final despachada y el trasiego la diferencia entre lo que había en el tanque cuando empezó y lo que hay ahora como despacho total y ahí está su reporte de cargas entonces aunque este reporte pertenece al demo que hemos hecho hace unos minutos decía hoy día 19 de junio a las 3 y 55 se inició la carga había 256 kilos a las 3 de la tarde con 55 y 53 llegamos a 1.154 kilos has despachado 897.69 kilos entonces este reporte era utilitario para nuestro cliente que es el vendedor del oxígeno y el voucher que daba como evidencia de recepción para el médico jefe de este hospital que quería su su sistema de recibo tradicional ¿no? entonces usamos la programación IL para convertir los datos de presión en kilogramos usamos la programación de los scripts en Visual Basic para poder dialogar con este equipo serial antiguo y darle el formato al voucher el formato de texto que se requiere la última aplicación aunque ya hace algunos años la implementamos pero fue una de las más simpáticas y la más completa por eso siempre aprovecho para ponerla la hicimos para una de las empresas más importantes peruanas en fabricación de bombas a mi me gustó mucho la seriedad de esta empresa para exigir su producto para mi fue una buena muestra del celo que tienen para garantizar la calidad de sus productos este fabricante tiene algunas posas de prueba a los que somete a un trabajo exigente a estas bombas como parte de su prueba de control de calidad de repente le pone mucha presión para que trabajen las bombas o les pone lodos o les pone en fin condiciones adversas para saber hasta cuánto va a soportar su trabajo hay parámetros que ellos conocen muy bien permite con estas pruebas de caudal y presión les permite determinar la curva hidráulica la curva de eficiencia los parámetros mecánicos eléctricos entonces nosotros desde el punto de vista de automatización implementamos esta red porque su control de calidad no solamente era el aplicar diferentes niveles de flujos de caudales de presiones sino también medir el consumo de energía la potencia a la que se estaba exigiendo el motor y ellos con su conocimiento ya de comportamiento mecánico del comportamiento eléctrico de sus bombas hacían pues su estimado de eficiencia entonces el sistema constaba de varios variadores de velocidad en red bombas RTU una red también bombas de medidores de energía y la adquisición de los datos de las señales de presión de caudal de temperatura en algunos casos se hacía con nuestros PLCs S7300 de BIPA la serie 300S entonces esta red MPI hacia el PLC Master S7 de BIPA esta red mod más directo a los paneles de operador nuestros PLCs BIPA con su puerto Ethernet permitían integrarse a la red de Ethernet que formamos también con los paneles de operador y a través de una red de Ethernet un usuario remoto visualizaba con el BNC Server la operación de la planta y otro usuario recibía los reportes generados en formato tabular en Excel aquí ellos personalizaron su reporte de Excel a como lo venían trabajando siempre con la diferencia de que ya no llenaban los datos manualmente todos esos datos todas estas celdas las llenaban con los datos provenientes de nuestro PLC y nuestros paneles de operador tenían unos ingenieros muy buenos en el tema de programación de los scripts fue una mejora que ya ellos comenzaron a implementar entonces muy familiarizado con sus diferentes formatos decidieron hacer scripts para cada uno de esos formatos y quedó un trabajo muy bueno de parte de ellos también entonces bien eso como panorámica de la funcionalidad de nuestros paneles recalcando de que más que enseñarles hoy día a como se hace el dinamismo gráfico de cambio de nivel en el tanque cambio de colores encendido apagado hemos querido incidir en que el panel de Smart Panel y Azkahuapipa es mucho más ese panel tradicional ¿no? hace eso que ustedes pueden haber visto en otras aplicaciones Scala y que vamos a hacer un webinar propiamente de la parte de diseño más adelante hace eso pero también hace lo que hemos detallado ahora la parte de comunicación entonces es lo que queremos que se aproveche ¿no? estaba viendo en algún momento cuando estaba detallando las las fallas que tuvimos en el audio del video estaba viendo la lista de asistentes tenemos aquí amigos de algunos de los casos que hemos comentado ¿no? tenemos también este amigos que han estandarizado sus soluciones con nuestros paneles los amigos de Palma del Espino del Grupo Romero tenemos también gente de Cenati Cenati a nivel educativo es nuestro principal cliente es un es un cliente VIP para nuestros amigos del extranjero Cenati es la institución técnica más importante de formación en el Perú con apoyo estatal y con apoyo de la empresa privada ¿no? es un esquema de trabajo muy interesante y en los últimos años han estado haciendo una inversión fuerte en equipos han estandarizado con nuestros equipos tenemos más de 100 paneles ahí en todas las sedes cerca de 150 paneles en todas las sedes a nivel nacional y también han estandarizado en la formación de sus instructores entonces a nosotros nos interesa y es un trabajo que seguramente vamos a coordinar con interno con los asistentes que están acá y los que se sumen nos interesa en lo que ellos conocen ya como manejo del panel en planta en estos tiempos de pandemia donde es importante abrir la comunicación remota también comiencen a aprovechar estas bondades que ya están en sus equipos pero que podemos comenzarlas a manejar y más aún desde las aulas de una institución de tanto prestigio pues también sirva como caja de resonancia para que otros usuarios también puedan hacerlo tengo amigos también integradores que han usado sus soluciones con nuestros productos entonces la idea es de quienes ya tienen acá el Smart Panel retomemos la comunicación y relancemos ahora de qué manera podemos aprovechar mejor nuestros equipos ya ustedes han visto el potencial está ahí las herramientas están ahí no hay un costo adicional para aprovecharla pero hay que ver más o menos el enfoque que podemos dar para ya potenciar esas aplicaciones entonces con esos comentarios y agradeciendo la participación de todos los amigos presentes los amigos de Pamolza los amigos del Grupo Romero los amigos de Senati los amigos de Vistoni los amigos de Inca-Cola agradecerles agradecerles a todos disculpes a los que no alcanzo a mencionar agradecerles por la acogida que están teniendo nuestro webinar y ponernos nuevamente a su disposición para para conversar de algunos temas que hayan quedado este inconclusos pero vamos viendo ahora qué consultas pueden haber o pueden tener ustedes aquí a través de del chat voy a tratar de leer o si pueden ustedes tienen alguna inquietud por favor por el chat alguna consulta no alguna consulta que puedan agradecimientos a ver quedó todo claro quedó todo claro bueno entonces si no hay más consultas ustedes tienen ahí en la pantalla mis datos tienen ahí mi dirección mi número de celular mi correo electrónico aquí aparecen todas las pantallas la información se la vamos a hacer llegar también ya sea por Zoom o por correo electrónico lo vamos a definir se lo vamos a hacer llegar a la brevedad y bueno quedamos a la espera de de los comentarios que ustedes puedan tener de mi parte surgió acá una pregunta gracias muy buenos comentarios amigo milciades el amigo milton una consulta acá de José José Antonio Ormeño cuál sería el proceso para formatear una pantalla vipa hay casos si se han dado si se han dado aunque Smart Panel es una versión mejorada de los paneles que ya tenemos de hace 10 años pero la dinámica sigue ¿cuándo se tiene que formatear un panel de operador? a veces y esto es un tema de protección del equipo ¿no? cuando tenemos una mala calidad de energía a veces el equipo está encendiendo va no termina de arrancar pese a que su arranque es rápido se corta la energía y ustedes saben que una computadora normal y un sistema operativo estándar tiende a fallar en esas condiciones ¿no? de repente el panel se cuelga o generalmente son por problemas eléctricos por eso al panel y a cualquier equipo electrónico de planta ya deberían ustedes acostumbrarse alimentarlo con un UPS para evitar estos inconvenientes pero bueno digamos que el panel se colgó no funciona y ustedes son conscientes de que al haberse colgado es muy difícil que haya habido de repente un problema de hardware entonces Vipa tiene en su página web en la parte de soporte tiene colgados los archivos firmware de cada modelo de panel entonces obviamente ustedes localmente yo como responsable local de las ventas y mi amigo del Ecuador mi amigo de Argentina mi amigo de Colombia también responde por respondemos todos localmente obviamente hay un problema seguramente me van a comunicar y yo me encargo pero está abierto en la página web pero yo me encargo de decirles mira este es el archivo y este es el procedimiento ambas cosas están publicadas en la página web el procedimiento generalmente es sencillo es cargar en una memoria USB esos archivos firmware que están publicados en la página web y hay un procedimiento de encendido y apagado de panel para poder reiniciar es cargar nuevamente todo carga nuevamente todo carga el sistema operativo Windows E carga el móvico la versión que tengan registrada y lo único que no carga es el proyecto que antes corría deberían tener un backup de eso de la forma como lo hemos mostrado pero inclusive nosotros hemos hecho actualizaciones a una versión mejorada compatible con el panel anterior entonces pero en la página web de BIPA aparecen los diferentes modelos y las diferentes revisiones que han ido saliendo en estos años y se han dado el trabajo de publicar para cada revisión el firmware adecuado es sencillo yo con José Antonio Ormeño yo te puedo por interno dar la información y obviamente canal abierto para mayores detalles y igual con todos los usuarios que tengan el panel y requieran ese tipo de apoyo bueno alguna otra consulta quedó muy claro bueno amigos muchísimas gracias por su presencia muchas gracias por es una muestra de apoyo muy valiosa tener una asistencia importante de parte de ustedes más aún gracias también a los amigos que nos han visitado de día del extranjero les vamos a estar notificando de estos eventos que van a ser periódicos y bueno los esperamos para seguir compartiendo nuestras experiencias nuestros conocimientos y para aplicarlos en conjunto muchas gracias nos vemos muchas gracias 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 por ver el video.